voy a grabar a este animalito a ver qué pasa con ella yo nunca había visto una lagartija haciendo un nido para poner un huevo pero tengo aquí esta plantita en este tiesto y hay una lagartija haciendo un hoyo un nido no se va a poner un huevo yo quiero observar a ver me da risa porque ella me mira así como que no he visto una lagartija nunca poniendo un huevo ahí está en todo su apogeo trabajando duro yo creo que me perdí la parte exactamente cuando puso el huevo porque yo pienso que lo estaba como tapando ahora mismo ahí está el marido de ella pendiente a mí en vez de ayudarla a hacer el hoyo bueno ya casi está terminando ella le puso hasta una piedrita encima de donde enterró el huevo y ahora lo está cubriendo con tierra y con cosas con todo lo que encuentra alrededor de la planta para que no se vea dónde lo puso bueno espero que les haya gustado el vídeo ya rayo para que se formaron hay ataques de cuernos aquí para que ella llegó el chillo ahora se formó let's get ready to the rumble lo que es el amor por una lagartija así son tres no yo no yo no yo